El hombre y la mujer de Dios no se mueve por sentimientos ni emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. El hombre y la mujer de Dios no cambia, no varía, aporta presencia. A veces tú no la ves predicando, pero el Señor le dice, es mi hija. A veces tú no la ves en los altares predicando, echando fuera demonios, pero el Señor dice, yo la probé. Aquí lo que hay es que tener una vida aprobada por el reino de Dios, aprobada por el reino de los cielos. Cuando María le hizo la salutación a Elizabeth, dice que Juan el Bautista saltó de la barriga, queriendo decir que quien estaba hablando, estaba hablando de parte de Dios, estaba hablando una mujer de Dios. Y eso nos ayuda mucho a ser dirigido por el Espíritu Santo, Jesús dijo. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador al Espíritu Santo, quien nos enseñará todas las cosas. Y estos son verdaderamente mis hijos, mis discípulos, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que Dios sea en todo en nuestra vida glorificado. Y el Evangelio no sea blasfemado, sino que a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, Dios sea glorificado en todo lo que hagamos en nuestra vida. Y la gente sepa que somos nueva criatura y que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la voluntad de los hijos de Dios, que su Padre se ha ensaltado en todo lo que hagamos.